En otros hechos, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entregaron 200 equipos de cómputo a dos instituciones educativas del municipio con el fin de fortalecer la planta tecnológica de dichos entes educativos y fortalecer el proceso académico de todos los estudiantes de Guarne. Mucho ha dado de que hablar por estos días el escándalo del Ministerio de las TIC con el asunto de los centros poblados y la recién renuncia de Karen Audinen a este ministerio. Sin embargo, MINTIC continúa adelantando sus programas en el territorio nacional. Uno de ellos es el de la entrega de computadores a sedes educativas con el fin de fortalecer las plataformas tecnológicas de calidad para la conectividad escolar. En Guarne, por ejemplo, fueron entregados 200 equipos de cómputo a las instituciones educativas de Piedras Blancas y Santo Tomás de Aquino. Bueno, estamos muy contentos de recibir estos 200 computadores de MINTIC, 40 para la institución educativa Piedras Blancas y 160 para la institución educativa Santo Tomás, donde todos los estudiantes pueden acceder, pueden tener ese contacto directo con la tecnología que nos permite el conocimiento de todas las áreas, donde la pandemia nos ha golpeado y hemos tenido esa sensibilidad a muchas cosas, pero que en buena hora ya vamos a tener una solución para que nuestros niños y jóvenes con estos computadores que hoy entrega el ministerio puedan brindar un mejor acceso a la educación. Enhorabuena han llegado sus equipos a las instituciones, herramientas que ayudarán a reforzar los procesos académicos en los centros educativos. Tenemos la oportunidad de hacer una inyección muy buena en los procesos de formación, de aprendizaje en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, y no solamente en esa línea, sino que la podemos transversalizar a las distintas áreas del conocimiento, dado que estas herramientas que nos acaban de suministrar de parte del ministerio vienen dotadas con una información muy valiosa en las distintas áreas del conocimiento. Me parece que eso es una muy buena idea, porque nos ayuda en el desarrollo de las actividades tecnológicas y también en el estudio. También se reforzará el aprendizaje en la zona rural. Lo que nos va a permitir es reforzar la oferta que ya tenemos en la institución educativa en términos de la formación tecnológica. Estos 40 equipos llegarán a cuatro veredas que componen nuestra institución educativa, El Salado, San Ignacio, Piedras Blancas y Pueblito. Y desde allí podremos dinamizar de una manera más íntegra la formación de los chicos y chicas. Los equipos tienen programas de contenido educativo y softwares diseñados para las personas con discapacidad visual y bibliotecas virtuales.